Más de 40 bailarines dan vida a Lord of the Dance, Dangerous Games, nueva puesta en escena que la compañía fundada y dirigida por el bailarín y coreógrafo Michael Padley presentará del 9 al 12 de febrero de 2017 en el Auditorio Nacional. En el montaje participan destacados bailarines como James Keegan, Morgan Comer, Matthew Smith, Kat Alkini, Pergalkini y Andras Crenn, por mencionar algunos. El público podrá disfrutar de un renovado vestuario, escenografía y coreografía acompañado de la música original de Gerard Fahy en busca de crear la sensación de una atmósfera emocionante para los sentidos. Esta producción irlandesa de música y danza tendrá seis funciones en el recinto de Paseo de la Reforma, el jueves 9 y viernes 10 de febrero a las 20.30 horas, el sábado 11 de febrero a las 17.20 horas y el domingo 12 de febrero a las 16.30 y 19.30 horas. Como parte de la gira mundial que inició el 19 de febrero de 2016, la compañía del irlandés americano Michael Padley también se presentará el 19 de febrero en el Auditorio Telmex y posteriormente visitará Guadalajara, Monterrey y otras ciudades de la República Mexicana. Lord of the Dance, Dangerous Games fue presentado en el Teatro del Palladio en el West End de Londres en 2014. Después se trasladó al Teatro Dominion en 2015 y también debutó en el Teatro Lírico de Broadway el 7 de noviembre de 2015 con funciones diarias durante dos meses consecutivos. Notimex.